Hola, hola, muchachos. Buenas tardes. Hola, hola. Ah, ya está. No tuve que hacer nada. Buenas, ¿qué tal, gente? Ahí tengo el directo del Discord por si quieren ver en tiempo real. Ahora fueron mencionados en dos canales. Ahí ponen que sí. Y nada, ahí pueden seleccionar ya una vez que pongan que sí todo. Y arrancamos. Hola, ¿qué tal? Buenas, muy bien. ¿Qué tal? ¿Estás en stream? Sí. Ok. ¿Quieres hacerlo más interesante o así nomás? A ver, yo no sé por qué estoy nervioso en un torneo. Sí, 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 por dos. Pero quiero jugarnos más nerviosos, tipo. Tú que tienes papel de tryhard, ¿qué tal si apostamos 20 subs? Entre tú y yo nomás, ya fuera del torneo. ¿20 subs? No, no llegas. O 10, o no, si quieres 10. Venga, 10. Va, 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 10, 10. Llego con 10. Ok, apuesta por medio, muchachos. Ya pueden elegir ahí, pueden seleccionar. A ver, a ver. Vale. Elegí uno. Uy, para, ¿con qué salgo ahora, gente? Vale. Si te pregunto, me vas a mentir, ¿no? Bueno, yo ya he elegido, así que... Ya eligieron los dos. ¿Detengo la elección, muchachos? Dale, 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 dale. Primer resultado en 3, 2, 1, 2, 1. No muestre, no, ya lo muestre en stream. No creo que se viene el stream. Uy, 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 uy. Vale. Tenemos la primera ronda ganada de parte de Darick. Uy, no, tengo que cagarla, por favor. Estaba una hora esperando para esto. Una hora y media. Ok, ok. O sea, cuando ponan listo de nuevo, muchachos, pueden volver a elegir. Éxitos para los dos. Vale. Eh, espera, espera. Vale. Vale. Vale, vale, vale. Pusieron que sí los dos. Creo que le falta a Darick. Ah, le puse sí, creo. Sí, le falta a Darick. Ahí va, sorry, sorry, sorry. Para que tenga riesgo. Ok, ahora pueden elegir, muchachos. Vale, creo, creo que ya... Darick ya seleccionó. Y Keroro ya seleccionó. Vamos a ver. Detengo la elección en 3, 2, 1. Detuve la elección, muchachos, y muestro el resultado en 3, 2, 1. Uy, 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 uy. Tenemos un empate de piedra con piedra. Empate de piedra con piedra. Ahí pueden seleccionar cómo poner que sí. Ok, a ver, ahí le doy para. Vale. La típica, la piedra es la típica, literal. Sí, 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 parece que es el meta, aquí. A ver. Uy, 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 uy. Mmm... Ok. Estoy tenso. Llemo la juego, tipo, ya. Darick ya seleccionó. Mr. Keroro también. Venga, vamos. Te tengo la elección. Muestro el resultado en 3, 2, 1. Vamos, vamos. ¡No! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡No! ¡Vale! ¡No! El que gana, pasa de ronda, muchachos. Ok. El que gana, pasa de ronda. Lo peor es que ahora pierdo 10 sub, pierdo el respeto de nicho. Ahora te querés cortar la bola. No es más que fueran 10 y no 20 ahora. A ver. Verga, ¿qué hago? Y la última. No sé qué hacemos, qué hacemos. Bueno, que sea lo que tenga que ser. Darick ya seleccionó. Por las dudas, un gustazo. Venga, vamos. Me terminan tirando. Un placer, vamos a ver. Mr. Keroro también ya seleccionaron. Voy a detener la elección en 3, 2, 1. Y tenemos un ganador, muchachos. ¡No! ¡Ay, Dios! Muestro el resultado en 3, 2, 1. ¿Cómo viste? Entramos un regolín del estómago. Vamos. ¡No! 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 ¡Con un comeback! Se pasa Mr. Keroro a octavo al final. Y se gana 10 subs de parte de Darick. Dios, eso frío muchísimo. No era más de que eran 20 ahora. ¿Cómo te sentís ahora que perdiste 10 subs y también...? No, bueno, ya fue. Igual, bueno, suerte, suerte ahí. Gracias por participar, Darick. Muchas gracias. No, gracias por invitar. Chao, chao. No, gracias. No, no vemos, mío. Bueno. Yo tenía toda la de ganar y ahora... No puede ser, güey. Digo, bueno, papel. No saqué papel ni ningún le digo. Y ahora... Ay, tengo que pagarle ahora. No, mami. No, pues ni este... Ni están en streaming que lo me dijeron o sea. ¡Hola! ¡Sí, güey! Al final sí fue una hora, pero para ti. Oye, sí. Y encima menos a 10 subs. Me faltan. 10 subs de Dani y 10 subs de Red Bull. Me faltan 110 subs ya en el canal. ¿Cómo? Red Bull y a ver, sí. Nadie manda lo que debe, nadie. A mí no se llega a vivir a la... ¿Por qué tiene tan poquitas subs? No sé cuándo me la tienen que dar, pero me deben 10 subs. Sí, sí, sí. Vamos a seguir. ¿Por qué no tiene...? Creo que ahora estuvo desaparecido. Creo de los stream, puede ser. Imposible que quieran... Ah, no, no dije nada. Mira esto, güey. Porque tiene... Porque acá dice 70 y acá dice 300, 200 que le han estado... Mamá, me le llegó al... De hecho, me sorprende que no haya elegido como que 20, así, este... El real pocafeo, no mames. A ver si me dejará pagar. Pero claro, cambié de Paypal. Págate, tón. Da que me ponen en el chat. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. ¡Ojo! Pero ese no es... Ese no es Darik. ¡Ah! ¡Uy, no me ha gustado! Pero a ver, es... Pero... No entiendo. Pero es... Pero es Darik o no es... Ah, sí es él. ¡Ah, mamá, me equivoco! ¡Me metió la cuenta de Valeria! ¡Estoy en la computadora de Valeria! ¿Es la cuenta de su novia? No, 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 tampoco. No, no, pero yo quiero 10 subs de Darik. No, mamá, me llamo. Me metió la ropa y mi entero. Con razón me cobró la... La... Lo de Paypal. Yo veo que va a donar 10 subs Valerije, no Darik. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Muchas gracias, Darik, por la 10 subs. Unicorriente de toda la vida. ¿Veis? Ok. ¿Hoy se ha dado un mensual de nada? ¡Ah, no puede ser! Claro, digo, ¿por qué raro que salga yo mismo acá? Ah, digo. Oye, voy a ir al baño que me estoy mirando. No me puedo seguir yo a mí mismo, digo. Bueno. Todo mal. Literalmente, todo mal. Lo único bueno del día de hoy es que me llega la PC. ¡Gabriel Vicaris! ¡Gabriel Vicaris! ¡Muchas gracias por tu gusto! Con la mano duraste mucho. Sigue así. Sí, pues tuve una hora. Aguanté una hora en el... Oye, pues ya cuando más o menos estén en el... No, no. Tari. Tari, ¿quieres mi Paypal? Tari. Si no me muevo se va. Tari, no me jodas. No estoy bromeando. Es tú porque me acabas de contar 30 dólares en mi casa. Dime si eres tú. Voy a bloquear mi tarjeta ahorita. Lo dirigí, fue un error. Tari, no me jodas. ¿Qué has hecho? Es una pequeña compra, nomás. ¿Viste? ¿Ves qué ha gustado? ¡Habla! No compré en internet. ¿Por qué? Te lo devuelvo. Te lo devuelvo, hola. ¿Te la creyó? Ahora sí que me trae de nuevo.